Un fatídico accidente que casi lo deja parapléjico, cambió la vida de Ricardo, quien desde hace 26 años sufre de una discapacidad. Él aceptó su accidente y durante este tiempo se ha conducido con las limitaciones que para él han sido un reto a vencer. Yo era un joven de 21 años cuando me pasó el accidente, ya tengo 47 años, ya soy un veterano, pero me gusta mucho luchar en la vida, pues sí, me empecé desafortunadamente, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Yo me dediqué primero a salir de mi accidente, quedé impedido desde el pecho hacia abajo, entonces todos mis movimientos tuve que agarrar, fortalecer mis brazos más que nada, que son los que me ayudan para todo. Ricardo, un tenaz deportista que siempre buscó destacar en sus entrenamientos, a la fecha forma parte del equipo de básquetbol sobre ruedas y no desiste en continuar vigente al lado de sus compañeros. Gracias a Dios pues fui, fui poco a poco echándole ganas a la vida también y me hice de un mejor carro, poco a poco fui dándole, después conocí a mis amigos, un amigo que quería formar un equipo, se llama Eligio Grajea, quería formar él porque siempre le gustó el básquetbol, de hecho yo de joven todo el tiempo me gustó el deporte, yo practicaba básquetbol regular desde la primaria, la secundaria, estaba en el taekwondo, iba a cinta azul, fui a competencias de taekwondo y siempre practiqué el deporte. Una actitud positiva ante la adversidad es en lo que Ricardo ha basado su recuperación y su adaptación ante esta discapacidad con la que vive y considera que la sociedad debe de estar consciente que a cualquiera le puede suceder y hay que estar preparados para aceptarlo y continuar. Debemos de luchar en la vida ya que si nos quedamos es por algo, si nos deja Dios es por algo, es para hacer cosas, lo que podamos, lucharle, lucharle, no quiere decir que porque adquiramos alguna discapacidad nos vamos a quedar en nuestras casas, nos vamos a echar a morir, nos falta la cultura esa también de que creemos que a nosotros nunca nos puede pasar esto, cuando en realidad en un momentito la vida no sabe que te está presentando delante, te puede pasar un accidente como a todos. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.